Música Market Live me ha encantado, tienen un logo que de verdad pega mucho con todas las conferencias Revitalízate, ayer el primer día de todas las conferencias me sentí revitalizada, no es porque esté aquí pero realmente hay conferencias muy buenas, conferencistas de altísimo nivel La conferencia me ha parecido muy buena, hay muchísimas empresas por conocer es una excelente oportunidad para posicionar la empresa y para conocer otras alternativas y otras oportunidades que están brindando Música Es un evento muy especial, importantísimo para los emprendedores, para los empresarios se reciben muchas herramientas para actualizar Hemos recibido muy buenos conocimientos en Market Live, de verdad es un conocimiento muy nuevo y de otro mundo que está aportando a Colombia y a Latinoamérica Es espectacular, los conferencistas todos supremamente interesantes y pues quisiera que se repitiera con su año Música Y creo que ese es el inicio de un nuevo escenario digital en Colombia que hacía falta mucho más objetivo y nada, los felicito Música Me ha parecido muy interesante y lo podría definir con una palabra Música 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 Hemos podido ver tanto casos internacionales como nacionales que creo que hacen la perfecta combinación para poder adaptar las necesidades de las empresas aquí en Colombia, entonces creo que ha sido un muy buen fondo. Creo que hemos tenido a grandes personajes que la verdad pues nos han llenado no solamente de conocimiento sino pues de energía positiva y estamos revitalizados, muchas gracias. Pero lo que no puedes hacer sin clientes, si no tienes clientes, tienes no negocio.